Porque ahora nuestro compañero Sergio Recio también quiere hablarnos de animales, porque ya sabéis que los viernes continuamos con ello, y se ha ido hasta la cuadra Robledal. Además, bueno, pues creo que entendido que a él esto de los caballos le da un poquito de cosita. Así que, compis, no sé si tenemos a Sergio Recio preparado para que nos cuente. Sergio, ¿qué tal? ¿Estás en el Robledal? Hola Sara, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues efectivamente, vamos a hablar de uno de los animales que más me impresionan, que me gustan, pero la verdad que nunca me he atrevido a estar en el día de hoy con ese caballo. Por eso nos hemos venido hasta el centro ecuestre de Robledal y ya estoy con José Ángel Romena. ¿Qué tal? José Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se lo comentaba, lo comentaba ahora Sara, lo comentaba yo también. Digo, es que me parece un animal tan bonito y tan noble, pero ¿se he tomado como esa impresión de primera? Nada, quizás muy impresionante por el tamaño, por el poder que tiene, ¿no? Y es muy desconocido, entonces es normal que dé un poquito de miedo, ¿no? Respeto, en qué no es mejor la palabra, ¿verdad? Sí, respeto, sí, seguramente. Pero bueno, hoy y durante las próximas semanas vamos a descubrir muchísimas cosas sobre el caballo aquí en este centro ecuestre de Robledal, José Ángel y cada semana, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de todo lo que tiene todo este mundo, ¿verdad? Exacto. Y como estoy en tu casa, tú mandas y cuéntanos qué es lo que quieres exponer hoy del mundo del caballo, del animal. Hoy había pensado hablar un poco del caballo como animal, ¿no? Para que la gente sepa que el caballo, por ejemplo, es un herbívoro no rumiante, que mucha gente no lo sabe. Que las extremidades de las patas del caballo... Vamos a dar un pasadito en lo que... Claro, así vamos viéndolo. Que las extremidades de las patas del caballo se terminan en una especie de pezuña, pero que no se llama pezuña, se llama casco, ¿eh? Que le crece, hay que recortarlo habitualmente. Como curiosidades del caballo, tendríamos que decir que tienen unas pulsaciones súper bajas, por eso son unos auténticos atletas. Como cualquier fondista, ¿verdad? Los fondistas siempre tienen menos pulsaciones. Exactamente. Entonces, estos son como un Indurain, ¿no? Que tenía muy pocas pulsaciones y por eso subía bien. Claro. Es que al final siempre me acabo llevando todo el mundo del deporte, ¿eh? El deporte más puro, o sea, que soy así. Me lo he ido conociendo semana a semana, pero vas a ver que esto siempre es así. Bueno, y nada, cosas más curiosas así. Pues por ejemplo, el caballo que duerme dos horas al día. ¿Solo? Solamente. Siempre duerme de pie en periodos de 20 minutos, se tumban solo para descansar y muy poco tiempo. Pero me voy a preguntar ahora, a veces sí que les vemos como se tumban y tal, pero no... Nada, sí, se tumban de vez en cuando, pero para descansar, pero dormir, dormir y duermen de pie. Tienen un sistema especial en los tendones que no se les dobla precisamente porque han sido animales depredados, ¿no? Que se los han comido. Y entonces eso hace que siempre estén atentos a que el caballo pueda salir corriendo ante cualquier tipo de peligro. Y siempre hay uno alerta para avisar a los demás. Entonces el caballo primero corre y luego mira a ver por qué. Sí, además estamos viendo que en este caso se le ve que es cariñoso este caballo en concreto. Sí, golondrino. Pero qué comportamiento... Es verdad que tienen un carácter muy distinto, pero qué comportamiento general suele tener un caballo. El caballo, como todo herbívoro, es un animal asustadizo que tiende a huir. Se ha aclimatado al humano porque ha sido un superviviente nato. Pero realmente el caballo es un animal que es más bien independiente. No es como el perro. La gente piensa que el perro... Bueno, tú el perro lo llamas y está acostumbrado a estar contigo. El caballo da igual. Puede pasar de mano en mano y puede tener el mismo comportamiento conmigo que contigo. Lo que sí que distingue claramente es quién es su jinete. Cuando tiene un jinete que lo monta habitualmente o que lo ha domado o que puede con él, eso sí que es verdad que lo distinguen perfectamente. Los olores, el que le da hasta de comer, todo eso perfectamente sí, lo tienen totalmente ubicado. Eso es como que distinguen un poco el jefe de la manada. Esa fidelidad también, ¿no? Sí, fidelidad. Lo que pasa es que el caballo no es la fidelidad que hablamos, por ejemplo, que decíamos de un perro o un gato. Sino que él es más independiente. Entre tú y yo y la comida, se queda con la comida. Básicamente. Porque además es listo. Pues la verdad que más que inteligente, son listos. Es otra de las características que tienen los caballos. De hecho, cuando vemos en el mundo de la equitación, todo lo que pueden llegar a hacer, yo creo que habla un poco de esa inteligencia. Sí, sí. Son auténticos atletas y son muy inteligentes en ese sentido. No tanto inteligentes, sino muy listos en la forma de aprender. Eso es lo que tienen. Entonces, esas curiosidades que quería comentar del mundo del caballo, pues para que la gente lo sepa, ¿no? Que el caballo es un animal muy desconocido, ¿no? Que sí se ha visto, pues en Soria tenemos la suerte, pues por las fiestas de San Juan y tal. Pero que es gran desconocido en cuanto a animal como tal. Sí, lo vemos muy lejano, ¿no? Lo vemos en este centro ecuestro. Por cierto, lo tenéis genial en este lugar aquí, además en medio de la naturaleza. Pero es verdad que no lo vemos tan cercano, ¿verdad? A veces nos pasa eso. Sí, es que claro, no lo puedes llevar a la ciudad, ¿no? Aunque yo cuando empecé a montar la gente en sus casas, aquí en Soria tenía en casas de fuera, en frente del cuartel de Aguarecillorio, tenía un amigo que tenía dos caballos, ¿no? Y salía desde Soria tan feliz hacia Balonsadero con sus caballos. Una de las imágenes que me gusta, que estamos viendo al fondo, que es más Gonzalo nuestro que van a enfocar ahí, como los chicos van aprendiendo, los chicos van a... Sí, sí. Es un animal que ayuda también mucho psicológicamente a la persona, ¿no? Sí, son muy terapéuticos. Sí, sí, son muy terapéuticos. Está comprobado que tanto el delfín como el caballo son los animales que más mejoran en el aspecto de terapias, ¿no? Nosotros trabajamos con chavales con discapacidad y sí que es verdad que hay una mejoría enorme cada vez que utilizan el caballo. ¿Sabes qué pasa? Que el caballo tiene un componente de mucha concentración porque al final son tres mentes, el profesor, el de arriba y el de abajo, que también piensa. Entonces te ayuda a estar muy concentrado, sumamente concentrado. Y luego tiene una característica, un caballo cuando anda mueve 138 músculos aproximadamente. Eso lo que hace es que bombee el corazón el doble, con lo cual la sensación de tranquilidad y felicidad para la persona que monta es muy grande. Esa calma, ¿verdad? Esa calma. Sí, sí. Pues José Ángel, muchísimas gracias. Vamos a terminar por hoy. Volveremos a la semana que viene porque tenemos muchísimas cosas de las que hablar. De las que hablar, exacto. Y estaremos muy pendientes. Así que muchas gracias a los primeros, José Ángel. Nada. Y aquí terminamos este primer día, esta primera jornada en el Centro Ecuestre de Robleda.